Música Esta construcción de desnivel, nosotros no estamos en contra de ninguna obra de progreso, perfecto, maravilloso. Pero que pasa, las modificaciones que han estado haciendo a última hora, pues bueno, nos han perjudicado. Porque todos nosotros, 10 casas que tenemos aquí en el reparto Rubénia, están siendo afectadas por el desnivel, porque inicialmente dijeron que iban a ser 6 carriles, ahora que son 8. Y de la noche a la mañana nos llamaron, nos notificaron que a cada uno de nosotros, que una persona va a ser, que uno de los vecinos va a ser afectado en 2.7, 63, en el otro en el 3, 4, hasta llegar al 10, que es el de la esquina. Pero nosotros fuimos a la primera notificación. Nos dijeron, ahí quedamos pues, en que mandaran a alguien a medir, para que nosotros miremos a ver qué posibilidades habrían de la afectación y de lo que ellos van a darnos, o de lo que nosotros vamos a entregarle al presupuesto, pero no vinieron. En cambio, sí, el viernes siguiente nos mandaron una notificación, bien amenazante, intimidante también, donde nos dicen que somos usurpadores del dominio público. Nada de eso es cierto. Nosotros aquí somos dueños en dominio y posesión de nuestras viviendas. Se las compramos al Bavinic. Sencillamente, ahí están mis escrituras. Nosotros mandamos una carta respondiendo la segunda notificación, donde están las firmas de todos nosotros los afectados. Somos 10 personas afectadas. Y todavía nos dan un plazo, decía aquí, no mayor de 48 horas al recibir esta notificación, para que nosotros despejemos esa parte de atrás y si no van a ir con la fuerza pública. Ayer, casualmente, que fui, están los muros en el aire, en el aire completamente. Un temblorcito o siquiera una lluvia que caiga, se nos vienen abajo porque ayer socavaron más. Por eso ayer fueron mis nervios. Allá no hay tierra que esté respaldando el muro. A mí se me han quebrado ladrillos, se han rajado las paredes, pero bueno, todo sea por la obra de progreso. A mí la alcaldía no me va a pagar los ladrillos que se me quebraron. Si la alcaldía viniera y viene con personal calificado, que nos va a medir y nos dice, bueno, usted va a ser afectado, punto, tanto, yo le doy mi presupuesto del gasto que voy a tener después de la hechura del muro y que tengo que hacer más para acá mi cuarto, todo eso ya se le paga a un señor aquí, que es ingeniero civil y nos hace el presupuesto de la construcción que vamos a hacer posteriormente. Entonces, pero bueno, pues una construcción, una obra de progreso, pero tenía que haber sido mejor diseñada y no estar haciendo modificaciones a última hora que nos han perjudicado a los habitantes de aquí de Robeña.